Música Cocinamos a fuego lento costilla barbacoa en la crock pot Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Salpimentamos nuestra costilla por todos los lados Música Le ponemos la salsa barbacoa y le damos un buen masaje para que penetre bien nuestra salsa barbacoa Si podemos dejarlo un par de horas en el frigorífico, mejor, así cogerá más sabor Música Ponemos las costillas dentro de nuestra olla de pie, como estáis viendo en el vídeo Tapamos, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después Este es el resultado Mirar como se desprende del hueso, la carne es mantequilla Acompáñala con unas patatas fritas y será una receta ideal Música Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento